Bueno, ahora están trabajando los cinco equipos que ganaron el concurso de ideas y el 29 de octubre se van a presentar los cinco anteproyectos avanzados. Esos ya son anteproyectos avanzados, por eso están trabajando mucho y han recibido mucho apoyo de todos los integrantes del jurado, desde clases hasta sesiones de coaching, yo diría, de todos los actores del jurado. Muy bien. Y bueno, el 29 de octubre esperemos que presenten los proyectos y ahí el jurado se expedirá, supongo que en 20 días, 20 de noviembre, y ahí veremos el ganador. Tras conocerse el ganador, ¿las obras podrían comenzarse este año o a principios del 2014? Yo creo que alguna cosa ya se va a empezar este año. Sí, sí, seguramente. ¿El tiempo de construcción será un año? Yo creo que para ser realistas hay que pensar en dos años, dos años y medio. Una cosa realista. Pero creo que se van a ver resultados mucho antes. No hay que esperar los dos años y medio para haberlo todo terminado. Por ejemplo, la guardería, lo que es el anfiteatro Canario Luna, la canchita. Esas cosas habíamos puesto en las bases como exigencia que si había que modificarlas es lo primero que hay que hacer.